Queremos reducir el costo del crédito, pero no queremos dejar fuera del mercado de crédito formal. En enero del año pasado, eso prometía Felipe Larraín en medio de la discusión por la rebaja de la tasa máxima convencional. Sin embargo, la realidad estaría diciendo lo contrario. Según un estudio de la Asociación de Bancos, a poco más de seis meses de que se bajara el nivel máximo de interés que las instituciones pueden cobrar, más de 26.400 personas salieron del sistema financiero. Los más afectados son aquellos que buscan créditos de hasta 200 jueces, es decir, unos 4.700.000 pesos. La banca al tener que seguir actuando y asumiendo que tiene que funcionar con costos reales, si ponen una tasa máxima al consumo y esa tasa máxima al consumo no alcanza a cubrir su costo, obviamente a esa persona no se le va a poder prestar. Para algunos expertos, una situación que era evidente y que anunciaron apenas se comenzó a discutir el proyecto en el Congreso. Eso sí, lo que más les preocupa son las alternativas que ahora tienen estas personas, que simplemente ya no son sujetos de crédito. Hay una proporción importante de esas personas que quedan en manos de los prestamientos informales, que nadie los controla, que cobran tasas de usura, efectivamente, y que finalmente son su única alternativa. Pueden haber otras alternativas en el mercado financiero en general, pero no son a los costos más bajos. Incluso el informe de estabilidad financiera del Banco Central da cuenta de este panorama. El organismo señala que en los últimos meses el otorgamiento de crédito se ha concentrado en los sectores medios y altos, con políticas más restrictivas para los segmentos de menores ingresos. Si bien no se menciona que los efectos se deben a la rebaja en la tasa máxima convencional, los expertos creen que en el futuro al menos un 10% de los clientes en consumo quedarán excluidos. Los próximos 2 o 3 años nosotros vamos a ver efectivamente que este número va a seguir subiendo continuamente. No tengo una estimación, pero me imagino que podría ser consistente con lo que dice la asociación de bancos, que es de donde los 200 o 300 mil personas. De ocurrir este fenómeno, la ley también establece algunas medidas que detengan la rebaja de la tasa máxima convencional, o bien vuelvan a subirla, para así volver a bancadizar a quienes salieron del sistema debido a esta medida. Rodrigo Guerra, CNN Chile.